Hay que preguntarse cosas, reponerse en cuestión y, bueno, no sé lo que va a pasar, pero estamos bastante inquietos. Para mí es una buena cosa que todo el mundo puede ir a votar y, sobre todo, es un momento histórico. Para mí hay que votar y, como hay hasta la 8 que se puede votar, todo el mundo tiene que votar para el futuro. Historia dijo no sé, pero son momentos complicados. Me parece muy buena que la gente vaya a votar y que haya una participación, siempre en unas elecciones, siempre es bueno. Gracias. 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 Gracias.